Me busqué por todas partes y no te pude encontrar Pero aquí estamos Mariana Esmeralda, capitán Claro eso, cómo olvidar ese nombre Esmeralda, la más pura, la que nunca ha sido amada ¿Cómo lo sabes? Lo leo en tu cuerpo Amásame hombre, alguno soy virgen de nadie Prometí serlo hasta el día en que pudiera encontrar A mi madre que ha perdido esperándome hasta a mí Es por ella te lo juro Y aburro Me conmueven tus palabras, pues virgen también yo soy Y sueño con una esposa que me inicie en el amor Y pensaste en ti, Mariana Esmeralda Mi bella niña gitana ¿En verdad que es tú es así o lo estarás soñando? Ven a mis brazos y comprueba si es cierto el amor Que siento por ti yo hoy Lo siento, quiero y no puedo, prometí, me debo a Dios Tú deberes ser amada y Dios sabe que es así Perderé a mi madre Perderé a mi madre Porque te obstinas es miedo, miedo a gozar, a vivir Alguien me dijo esas frases Será un poeta Si es así Hazle caso Hazle caso No me tiempo Te doy que cuesta esta noche si no olvídate de mí Te espero en la posada que está en el puente real Te esperaré en la puerta y allí te me entregarás Entregada Entregada, febo estoy Entonces por qué esperar Seré tuya, lo prometo Esta noche lo verás Hasta entonces sueña y piensa en mí